Hola comunidad de YouTube, bienvenidos a su canal Perafo89 Hoy les enseñaré a preparar un rico y delicioso postre Para ello vamos a necesitar Media taza de yogur Un cuarto de taza de crema de leche Dos cucharadas de azúcar Cinco cucharadas de gelatina La gelatina es del mismo sabor del yogur Y emplearemos unas gotas de limón Ahorita procederemos a incorporar todos los ingredientes Empezaremos con el yogur La crema de leche El azúcar La gelatina Revolveremos un poco Agregamos unas gotas de jugo de limón Con eso nos basta Revolvemos muy bien Ahorita procederemos a incorporarlo sobre un recipiente En este caso yo voy a utilizar una copa Pueden utilizar algún vaso u otro recipiente Una vez tengamos nuestra mezcla En nuestro recipiente procederemos a llevarlo a refrigeración por lo menos una hora Luego de esto podemos decorarlo con frutas Puede ser fresas o cerezas O la que sea de tu agrado Recuerda suscribirte al canal Darle me gusta si te gustó el video Si tienes alguna opinión dejarnos algún comentario Espero que te haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.